bienvenidos estamos en sabores y pasiones con mary angulo bueno el día de hoy les propongo preparar una lasaña a mi estilo bueno ya verán yo le voy a poner algunos toques diferentes a la lasaña de habitudes y una lasaña con verduras y bueno yo les voy a dejar aquí todos los ingredientes para que ustedes puedan seguir en el detalle voy a empezar por el aceite de oliva vamos a poner un pequeño chorrito acá y vamos a picar unos tres dientes de ajo o cuatro depende de ustedes si les gusta pueden poner más o menos pero siempre traten de ponerle el ajito aquí tenemos los dientes de ajo ya picado y ahora le podemos agregar la carne aquí aproximadamente tengo 500 gramos de carne ahí tenemos el ajo tenemos los ajos aquí y le podemos agregar la carne ahora una vez aquí la carne le podemos agregar el comino y la pimienta más o menos una cucharilla de pimienta 2 cebollas grandes ya pique una con la quita de una albahaca ya tenemos que olvidarnos que la carne y la pelinas acá vamos a dejar que se le puse un poquito más para agregarle la cebolla después a mí me gusta que esté bien dorada la carne para luego ponerle la cebolla ahora le vamos a agregar sal ya tenemos así nuestra carne doradita ahora le agregamos la cebolla a ese punto también le vamos a agregar un poco de orégano vamos a más o menos ponerle una cuchara una cuchara de vegano aquí tenemos también el morrón o la paprika la paprika o los otros tienen bastantes nombres ah pimentón también lo que dice lo vamos a limpiar bien por dentro porque esto es un poco ácido eso es lo que produce la acidez en el estomago entonces vamos a retirar todo esto y podemos picar de esta manera y ahora tenemos aquí la paprika picada y ahora el apio de otra manera picamos en pequeños cuadritos de otra manera picamos en pequeños cuadritos y otra vez el céleri o el apio bueno vamos a dejar unos minutos que se cocine luego le vamos a agregar la salsa de tomate y también ahora en este momento le vamos a agregar el pimentón el pimentón o la paprika que no tiene picante esto solamente es paprika o pimentón molido echar ahí medio también le vamos a agregar algunas especias este es romero le voy a agregar más o menos una cucharita ustedes pueden ponerle una o dos ramitas esto ya está seco ahora le vamos a agregar la salsa de tomate con un poco de agua con un poco de agua vamos a ponerle un vaso de agua y le echamos un poco de agua a la misma salsa y le agregamos acá ya tiene ese color tiene el pimento y la salsa de tomate ahora solamente nos falta ponerle algunas otras especies también que tenemos aquí se vaya cocinando lentamente vamos a agregar las ramitas de albahaca que bueno tenía aquí en mi macetero miren ya se estaban secando entonces los vamos ahora solamente picar aquí no importa el tamaño porque esto igual desaparece ahí tenemos ahí tenemos vamos a dejar en fuego lento ahora que se vaya cocinando durante unos 15-20 minutos mientras tanto hacemos la salsa blanca entonces lo pasamos acá mínimo lo dejo tapado y que se vaya cociendo lentamente ahora si dejamos aquí tapadito y se va cocinando preparamos la salsa blanca aquí más o menos tenemos 150 gramos de margarina o mantequilla también puede ser vamos a esperar que se diluya bueno mira aquí ya tengo cortando mi mi merenguela ya la estoy preparando de esta manera bueno aquí ya tengo las merenguelas en rodajitas también voy a hacer lo mismo con el calabacín medio calabacín también lo podemos cortar las vamos a quitar así delgaditas ¿no? de la manera que ustedes deseen a veces nos complicamos tanto en la cocina bueno yo dedico estas parte de mi sabiduría gastronómica a las personas que están aprendiendo a cocinar no digo que yo soy una experta pero tenemos cada quien tienes la manera de cocinar y de ayudar también a los jóvenes ¿no? de ahora porque muchas veces nos preguntan los amigos nos llaman como se hace esto como se hace como se prepara que se le pone entonces ven en los videos y bueno lo pueden preparar de esta manera miren ya tenemos así cortadito el courgette y la berenjena la berenjena vamos a ponerle en este momento un poco de sal para quitarle un poco el agrio que tiene y antes de utilizarlo o cocinarlo le vamos a dar una pequeña lavarita bueno como les decía que voy a preparar ya tenemos la margarina diluida o la mantequilla la cual le voy a agregar unas 6 cucharas de tarina 4 5 y 6 entonces ahora mezclamos solamente tenemos que mezclar así podemos hacerlo también con el batidor es mucho mejor de esta manera lo mezclamos miren no tiene que haber grumos es por eso que tiene que estar diluida y tibia la mantequilla entonces ahora es más fácil de agregarle la crema y la leche aquí tenemos leche que le voy a ir agregando vamos mezclando de esta manera así la harina con la mantequilla y la leche vamos a echarle el resto de leche ahora le podemos agregar una pizca de nuez moscada que tenemos acá vamos a echar así un poquito más o menos una media cucharilla este mínimo y vamos mezclando y ahora sí le voy a agregar de crema de crema fresca vamos a ponerle una pizca de sal también 2 minutos más y ya está es muy clarito cuando se va endurando cuando uno va moviendo se va endurando entonces quiere decir que ya está no tenemos que hacer secar mucho porque se va a secar y no nos sirve tiene que estar a este punto ya ahí lo dejamos lo apagamos y seguimos moviendo porque la cacerola está todavía caliente y se pega en una olla grande vamos a ponerlo en una cacerola grande ponemos la pasta para cocinar y así quedó y así quedó nuestro tuco o la salsa bolognese vamos a dejarnos 5 minutos más porque todavía vemos que la cebolla está un poquito que se ve no se tiene que nadar mucho no se tiene que nadar mucho vamos a dejarnos 5 minutos más miren ahora voy a lavar la beringera que ya le salió así una especie de agüita si pueden ver entonces le vamos a sacar toda esa sal y de paso vamos a lavar la calabacín también bueno aquí tenemos la salsa blanca ya preparada lista, preparada pero ya está caliente entonces ahora le vamos a agregar esta espinaca que tenemos aquí congelada con lo que está caliente se va a ir deshaciendo vamos a esperar que se deshaga mientras preparamos lo demás y aquí tenemos una cacerola donde vamos a ir agregando la pasta una vez que tengamos todo listo tiene que estar siempre hirviendo y con sal pueden ponerle también un chorrito de aceite para que no se nos pegue miren aquí ya tengo yo la salsa blanca mezclada con el con la espinaca ya está lista ya está lista ya está lista ya está lista todavía hay algunos grumos pero ya está lista para utilizarla aquí la salsa que ya tenemos lista para la lasaña apagamos y se vaya entibiando y está lista como les decía ahora solamente vamos a hacer en el molde nuestra preparación y y retiramos todo vamos a poner una servilleta porque así no suena bueno aquí ya vamos a preparar nuestra pasta vamos a hacerla cocinar con un chorrito de aceite eso es para evitar que no se nos pegue y aquí también le vamos a agregar un poquito de aceite para que no se nos pegue la masa y ahora las masas que están acá 8 para empezar ahora tenemos que estar atentos a no a que no se nos pegue no hay personas que le ponen directamente a la masa cruda pero ya eso depende del gusto de cada quien, de cada uno yo prefiero darle una pequeña hervida y el horno ya tiene que estar en 180 unos 15-10 minutos antes de hornearse en este momento ya podemos ir calentando nuestro horno porque más o menos vamos a estar unos 10 minutos preparando toda la lasaña bueno una vez hidratada ya nuestra nuestra pasta vamos poniendo acá vamos a poner de esta manera así y aquí le vamos a ir agregando ya las otras los otros rellenos vamos a empezar con la salsa blanca con una parte la salsa blanca que le vamos a agregar acá esparcimos todo esparcimos todo así bueno esta esta lasaña va a salir bastante grande para unas 10 personas 8 o 10 personas depende del tamaño que que viene aquí otra cajita de pasta ahora le podemos poner la otra capa que va a ser la de carne tenemos acá la de carne aquí vamos a agregar esta manera ahí tenemos la carne la salsa de la carne entonces vamos poniendo así ya ponemos las berinjeras de esta manera ya y los purichets mezclados berinjeras purichets ya y ahora ponemos otra capa de pasta ya están hidratadas ya están hidratadas ya están hidratadas ya están hidratadas acá una poquita así y el resto el orden de las verduras que van acá no interesa es como ustedes deseen pueden ponerle una sola vez la espinaca pueden ponerle al principio pueden ponerle al final eso depende de cada uno el queso que le vamos a poner aquí los 250 gramos que les decía vamos a poner en lonjas como si fuera la pasta el queso un pedazo aquí otro y aquí es es justo Bueno, ahora encima del queso Vamos a poner la pasta Se nota, ¿no? La pasta y el queso es muy diferente Y ahora le echamos El resto de la salsa Esparcimos por toda La fuente Y ahora terminamos Terminamos poniendo la última capa De la pasta Bueno, queda así La lasaña Y ahora vamos a agregar el queso La muzarela también le da otro gustito, ¿no? Porque el anterior era el otro queso para gratinar Que es un poco más seco Y este se va a diluir un poco más rápido Entonces de esta manera nos queda nuestra lasaña Y ahora lo llevo al horno por 25-30 minutos Luego les muestro cómo salió No olviden que el horno ya está precalentado 10 minutos antes en 180 de temperatura Entonces ahora nos vamos al horno Y luego les muestro Aquí lo tenemos en el horno Aquí lo tenemos en el horno Vamos a esperar a que se cocine Y aquí la tenemos Una lasaña Ya lista, preparada Vamos a cortar así Para mostrarles Pero como yo acostumbro Siempre esperar unos 10 minutos Porque como está muy caliente Es también difícil de comer Entonces lo que vamos a hacer es cortar así suadito Y aquí así Y aquí ya tenemos una porción Bueno, esto sí, miren Y ahí lo tenemos Bueno, ya hemos terminado la lasaña Quedó así Espero que les haya gustado Y bueno, hasta una próxima vez No olviden suscribirse aquí Y activar la campanita Hasta pronto Chao, chao